¿Qué tal mi gente? Bueno, si hay alguien que tiene licencia para hablar sobre el caso Daniel Sancho, que tanto está, bueno, picando la curiosidad al morbo por ser hijo de Rodolfo Sancho, nieto de Sancho Gracia, ese es Kun Anang, el ex abogado tailandés de Daniel Sancho. Bueno, antes de empezar el vídeo quería, bueno, agradecer un poquito porque veo que ya las visitas en el caso de Daniel Sancho van bajando, quería agradecer a todas las personas que han venido por el caso Daniel Sancho, pero deciros que al igual que ahora mismo estamos hablando del caso Daniel Sancho, que no lo vamos a abandonar evidentemente, y me imagino que no serán tres vídeos al día como antes, pero bueno, esporádicamente estaremos hablando del caso Daniel Sancho, seguiremos hablando de reality, seguiremos hablando del cotilleo, seguiremos hablando de si hay otro caso como el de Rosa Peral, ahora que está muy de moda, que el otro día saqué un vídeo tanto en el principal como en el secundario, así que os animo a que reventemos ese botoncito de suscripciones, de los likes y la campanita. Y bueno, mi gente, si hay alguien, como decía, que tiene licencia para hablar precisamente de esa pena de muerte, es el abogado o el ex abogado de Daniel Sancho, mejor dicho, Kun Anang. Está empapado de Tailandia, está empapado de leyes, está empapado de sabe lo que hay, y si él dice que será, bueno, condenado a pena de muerte, ejecutado, ya eso habría que verlo, ¿no? Seguramente pues pueda ser conmutado, es algo que se baraja, pero evidentemente, todo lo que sea juzgado como pena de muerte, la palabra ejecución es lo siguiente que hay, ¿no? Es verdad que sería el primer extranjero, pero bueno, insisto, vamos a verlo porque siempre hay una primera vez, siempre se puede romper un historial después de muchos años, evidentemente, y yo no estoy ni queriendo hacer un blanqueamiento a Daniel, ni todo lo contrario. Ya sabéis que yo, os he comentado en vídeos anteriores, que el tema de la pena de muerte es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, insisto, esto es como todo, si me pasase a mí, evidentemente, y fuera un familiar mío, evidentemente, que requerría la pena de muerte para esa persona, pero siendo frío, realmente no estoy de acuerdo, o sea, realmente no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Otra cuestión es la cadena perpetua, evidentemente, yo sé que ese tipo de personas no se rehabilitan por más que quieran, y no estaría tranquila la sociedad con ese tipo de personas en la calle, insisto, no hablo de Daniel Sancho en concreto, hablo en general, ¿vale? Porque Daniel Sancho, hasta que no sea juzgado, yo voy a ser respetuoso hasta que sea juzgado, ahora mismo es un autor confeso, ¿vale? Quiero dejarlo claro en todos los vídeos, para que luego no se me diga, no, es que tú has dicho antes de que sea juzgado, no, yo siempre digo lo mismo, hasta que no sea juzgado, es el presunto autor confeso del crimen de Edwin Arrieta, y por supuesto, le mando un saludo, y todo mi afecto a la familia, que lo estará pasando, evidentemente, fatal, tanto ahora, como en el resto de sus días, ¿no? Bueno, el exabogado de Daniel Sancho será condenado, dice, será condenado a pena de muerte, sí o sí, si hay alguien que tiene licencia, como decía al principio del vídeo, para hablar sobre esto, es Qunanan, el exabogado, es que está empapado, lo veis, ¿no? Tendrá cerca de 50 años, llevará 20 o más años en la profesión, conociendo las leyes de Tailandia, y entiendo que lo que él diga casi, casi va a ser lo que vaya a suceder, ¿no? El tailandés Qunanan concede una entrevista en exclusiva semana donde no augura un futuro muy prometedor para el hijo de Rodolfo Sancho. Qunanan, el abogado tailandés que durante las primeras semanas llevó el caso Sancho después de que el joven confesara el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, vuelve a hablar. Es verdad que habló mínimamente, que él no quiere ser el foco de atención, pero evidentemente le molestó, porque eso ya nos comentó el periodista que vive en Tailandia, Luis Garrido, nos comentó aquí en este canal que eso es como una deshonra, es decir, no hay nada más deshonroso en Tailandia que te desprestigie en tu trabajo, ¿no? Y prácticamente lo que le ha pasado a Qunanan, fijaros que ha sido además un caso muy mediático, no solo en España y en Colombia, sino también en Tailandia, con lo cual eso para él ha sido como un desprestigio y evidentemente pues habla de vez en cuando porque quiere un poco dar su versión de todo lo que ha sucedido y dar unas pinceladas para que se sepa que, bueno, que él no tiene la culpa de que lo hayan dejado de lado. Él se defendió de que Rodolfo Sancho, sin ni siquiera haber hablado nunca con él, lo despidieron y no entiende un poco el motivo, ¿no? Bueno, como decía Qunanan, el abogado tailandés que durante las primeras semanas llevó el caso Sancho después de que el joven confesara el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, vuelve a hablar, lo hace en la revista Semana, donde concede una entrevista en exclusiva a Semana de España, ¿vale? Los que nos sigáis de Colombia no es Semana de Colombia, es Semana de España. Es que hay otra revista que se llama Semana aquí en España. Tan solo unos días después de que Rodolfo Sancho decidiera prescindir de sus servicios, es decir, que ahí estaba en caliente y podía hablar con, digamos, no con mayor propiedad, pero sí más en caliente de lo sucedido, ¿no? Más enfadado quizás el pulsómetro de Qunanan en ese momento no es el de ahora. A lo mejor ahora se hubiera retraído de haber dicho ciertas cosas seguramente, ¿no? Bueno, el actor prefiere que la defensa de su hijo en el país asiático la lleve un especialista que se haya enfrentado antes a este tipo de crímenes. Sin embargo, el acusado continúa sin un nuevo ahogado. El tailandés no oculta su decepción tras ser apartado de uno de los casos más mediáticos de su país. Muestra en Semana su preocupación por el futuro poco prometedor que le podría esperar a Daniel Sancho tras el juicio. Mi única preocupación ahora es que Daniel quede en mano de alguien cuya estrategia pueda llevarse a la pena capital, pero yo no puedo ayudar a quien no desea escucharme. O sea, creo que aquí es bastante claro. No han querido mi servicio y ahora evidentemente mi preocupación, como queriendo sacar un poquito de corazón diciendo yo que me estaba preocupando por él como trabajador y como persona, veo que ahora puede quedar en manos de cualquiera que venga a última hora y que al final le condenen a pena capital, a la pena de muerte. Y bueno, yo creo, por lo que da a entender, de que él quizás hubiera podido aminorar la carga judicial a cadena perpetua. Que ya sabéis que si directamente fuera condenado a cadena perpetua, sí que es de verdad que es más fácil luego que te lo reduzcan a años. Pero claro, si estás en el nivel de pena de muerte, el escalón para que te conmuten es la cadena perpetua. Ya sería luego más complicado que extradición y tal y cual, y años. Bueno, como decía, pero yo no puedo ayudar a quien no desea escucharme, decía, en este caso tan claro para los jueces, librarte de la pena de muerte ya sería un gran triunfo. O sea, dice que realmente sería bastante complejo librarse de la pena de muerte. Cunanan insiste en que es muy difícil que los jueces crean en el testimonio del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, ya que son muchas las evidencias que dejan claro que el acusado habría actuado con premeditación. Insisto, puede haber mucho amarillismo. Podemos sacar mucha información al día de lo que dicen aquí y allí, pero yo siempre soy claro en todos los vídeos. Yo sigo sin creer que por mucho que el abogado mediático español García Monte diga que hemos cogido aquí, hemos cogido allí, esto es nulo, hay una confesión de alguien que Edwin Arrieta estaba acosando, eso no va a atenuar nada. Tienen los hechos, tienen las pruebas. Lo decía Luis Garrido. Si es que no hay nada más fácil que seguir a la gente que sabe en Tailandia, a Fran Cuesta, a Luis Garrido, a Cunanan. Yo le haría caso a las personas que están empapadas de Tailandia y no a los dimes y diretes de, bueno, esto lo puede atenuar. ¿Qué va a atenuar? ¿Qué? Ha matado a una persona de forma premeditada. Eso está evidentemente claro. Al menos esa es mi opinión y me da igual que todavía no se ha juzgado, pero las imágenes son evidentes. Tú compras una serie de herramientas el día anterior de lo que tú luego confiesas. Con lo cual, si no hay premeditación ahí, que venga Dios y lo vea, ¿no? Bueno, si no cambian de estrategia legal, será condenado a pena de muerte sí o sí. Expresas de manera trajante, el abogado español no respetó el procedimiento y criticó en público mi trabajo intentando dañar mi reputación. Eso estuvo feísimo. Disculpadme que silencie un segundo el móvil. Eso estuvo feísimo. La verdad que yo ahí no daba crédito de que García Monte, a su propio compañero, dijera, no, que no me han querido dar un papel, que yo he tenido un documento que yo he tenido que conseguir en tres horas. Mira, primero para empezar, García Monte cometió el error de entrar en el país de forma ilegal, ilícita, porque entró como turista y después hizo labores de abogado. Con lo cual, ya por primer punto, lo hizo mal. Ya segundo, habló como abogado de Daniel Sancho, desde Tailandia, criticando no solo a su excompañero, su ex colega, en este caso Kun Anand, sino también, bueno, que Wainer era nulo, lo que había hecho la policía, criticando lo que había hecho Tailandia, cuando él debe de saber, ya que entiende tanto de temas internacionales, de que, oye, Tailandia funciona de una manera, Estados Unidos de otra, España de otra, Francia de otra, y es lo que hay, ¿no? Bueno, hice un espectáculo lamentable y bochornoso a la entrada de prisión, afirma respecto a la figura de Marco García Monte. Mucho interés por el caso Sancho, desde que se hiciera público el cese de los servicios de Kun Anand a la familia Sancho. Son muchos los abogados tailandeses que se han interesado por tomar las riendas del caso. La familia recibió muchas llamadas y mensajes a asegurar el defensor del hijo de Rodolfo. Asimismo, deja claro que fue él quien decidió renunciar, dada la fuerte presión mediática que estaba recibiendo desde España. Bueno, en fin, al final Kun Anand, cuando ve que ni siquiera el propio jefe, en este caso que es Rodolfo Sancho, se preocupa por él, por haber hablado con él, oye, que menos que hablar con tu propio abogado que te está defendiendo, pues evidentemente esto para él es una deshonra. Es decir, no se sienta apoyado por su propio jefe, ¿yo cómo voy a defender a tu hijo si no ha hablado nunca contigo? O sea, eso tiene que ser un grupo, hay que formar una piña, ¿no? Insisto, que yo no estoy queriendo ni blanquear, que cada vez que diga algo así, estoy diciendo lo que debería de ser abogado y cliente. No es que yo quiera que Daniel Sancho quede libre ni nada de eso, todo lo contrario, si al final el juez dictamina que ha sido él, que además ha sido autor, confeso, que le caiga la mayor pena posible, siempre y cuando, en mi opinión personal, no sea pena de muerte, porque no estoy de acuerdo con ello, ¿vale? Bueno, nuevo comunicado del entorno de Edwin Arrieta, los amigos de la víctima emiten un nuevo comunicado vía redes sociales donde dan alguna que otra pista sobre la estrategia legal que va a llevar a cabo el abogado del entorno del colombiano. Hoy nos despedimos con el corazón, vueltos mil pedazos, pero respetando lo pedido por su familia. Su abogada administrativa y portavoz en Madrid han solicitado no recibir a personas, no dar información, no dañar el proceso y solo llevarlo ellos en privacidad, situación que respetamos. Me parece bien el comunicado del entorno de Edwin Arrieta. Creo que lo que mejor lo están haciendo, desde luego, es la familia Arrieta. Los padres lo poco hablaron fue yo nunca voy a poder perdonar a esa persona que lo perdone Dios, yo no voy a poder perdonarlo, me ha quitado a mi hijo de por vida, yo ya no me voy a morir en paz. Y evidentemente con Darling ha dicho que no sabe si va a poder perdonar a Daniel Sancho, que no lo sabe. O sea, que es que incluso se pensaría que con el tiempo perdonarlo. Y ha invitado a la familia Sancho Bronchalo, no a Daniel, a Sancho Bronchalo, a la familia, a visitarlos. O sea, yo creo que más no se le puede pedir a una hermana que ha perdido a su hermano que hablaba diariamente con él y lo quería muchísimo. Con lo cual, mi gente, esto es lo que hay. Cunanan, atentos a Cunanan. Cree que va a haber pena de muerte. No sé si ya ejecución, pero sí pena de muerte. Y ojo al dato porque es una persona autorizada para hablar sobre este asunto. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Nada, desearos buena semana. Nos vemos en el siguiente con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!